Otra foto de corre-corre está en la luna. La hemos disimulado un poco entre las ramas de los pinos, de manera que si se pepina no se va a notar tanto. Y mientras hemos dibujado esas formas de árboles, que de otra forma no se verían, porque están contra negro, contra otros árboles en el fondo, y hemos ido dibujándolos con el flash, esas formas sinuosas, con varios disparos de flash. Luego hemos rellenado un poquito el suelo, que no estaba feo, pero es vegetación de la zona. Y la composición es muy dirigida hacia el centro, muy dirigida hacia la luna, con esas curvas ascendentes. Las posibilidades que voy a tener en función al tiempo que voy a exponer, son exposiciones muy cortas, de segundos, en las cuales puede aparecer la luna sin deformar, o pueden aparecer las estrellas como puntos, o puede aparecer simplemente el color del crepúsculo en el cielo. Un color rojizo, un color amarillento, un color... bueno, como sucede al crepúsculo. Exposiciones cortas de hasta un minuto. Aquí la luna que está saliendo ya se apepina, ya se deforma. Las estrellas todavía aparecen como puntos con un angular, pero con un tele ya ha empezado a haber líneas cortas. Si aparece la luna, ya sabemos que hasta un minuto, a partir de 30-40 segundos, se deforma. Las exposiciones largas, que son de varios minutos, pueden ser de 8 minutos, 20 minutos, 15 minutos... ...y tendremos líneas muy largas de estrellas. Si tenemos luna llena en el encuadre, puedo fotografiar paisajes muy abiertos, porque tengo una gran fuente de luz que está iluminando, que voy a deciros yo, pues una pradera con árboles. Si tuviera que pintar yo con flash una pradera, que voy a deciros yo, de 800 metros de longitud, pues tendría que correr mucho, tendría que utilizar muy bien el flash, habría zonas del centro que no podría iluminar, porque si me meto, salgo yo en la foto disparando el flash y se me va a ver, entonces tengo limitaciones. Por eso muchas veces, cuando quiero hacer un gran paisaje, un paisaje muy abierto, con rocas y con árboles, tengo que ir en una llena, tengo que esperar hasta que sucede la luna llena, o por lo menos una cantidad de luz de una luna que me funcione bien. También puedo hacer exposiciones muy largas, puedo hacer hasta varias horas. Yo me acuerdo con Diapositiva, con la Fuji y Belvia, por ejemplo, de 50 ISO, pues en una noche de invierno podía estar 10 horas haciendo una exposición. Se veía más grano de lo normal, pero bueno, era una cantidad de grano aceptable, y bueno, en fotografía clásica el grano nos gustaba, había quien le gustaba. O sea, que teníamos en una noche de invierno, una noche de estas largas, que se hace de noche muy prontito y luego amanece tarde, tenemos un potencial de unas 12 horas aproximadamente, no llega a 12 horas de fotografía sin luz en el cielo. Con una cámara digital, pues no es pensable ahora mismo. Es decir, hay limitaciones en la cámara digital, en el sensor, de forma que si habéis hecho fotos de una hora en atmósfera templada, 16, 18, 20 grados, ahí ya veis que el ruido es infame. Aquí estamos fotografiando ya elementos humanos, son tres cruces, a ver que me acuerde yo, esto es Urquiola, bosque de Urquiola en País Vasco, en Vizcaya. Toda esa polución lumínica proviene de Durango, y como son unas neblinas bajas, no llegan al cielo, se ven solamente en la parte del valle, y arriba el cielo está muy despejado, más despejado. Aquí hemos tenido la suerte de que el giro de las estrellas nos traza como un semicírculo en el cielo y queda bien. También quedaría muy bonito si lo hubiéramos hecho al revés, es decir, si hubieran girado las estrellas por encima de las cruces, en dirección opuesta. Luego también tenemos las condiciones del cielo, cómo está el cielo cuando yo llego allí. Entonces, según cómo esté el cielo, tengo las siguientes propuestas que haceros. Si está despejado, mejor que empecéis a primeras o a últimas horas de la noche, porque aunque vosotros veáis el cielo negro, con unos minutos de exposición ya va a aparecer un color, un color casi siempre azul muy profundo, aunque va a depender del balance que pongáis vosotros en la cámara, pero si lo tenéis en automático, en modo automático, o ponéis un balance de luz día, el color que va a aparecer es un azul muy profundo. Y está interesante, porque ya no es un negro de estos insondable, ya se ve que hay luz en el cielo. Incluso os pueden salir las estrellas, porque habéis empezado a hacer la exposición, imaginaos ocho minutos, un poquito antes del crepúsculo, os van a salir las estrellas girando, y luego la luz del amanecer, la luz del alba que empieza, entonces saldrá el cielo rojo con estrellas. Si está ligeramente nublado, tenéis que tener en cuenta que las estrellas se traslucen a través de las nubes. Vosotros no las vais a ver, pero en un tiempo prolongado, la estrella que brilla, y la nube va pasando, va a aparecer esa línea por detrás de la nube, y va a crear bastante interés, porque el cielo va a ser rojo, amarillo, de color, y además va a haber estrellas. La luna puede ser muy atractiva, porque va a estar rebajada, se me oculta detrás de esas nubes claras, de esas nubes ligeras, y me va a equilibrar ese contraste que tiene la luna, que sabéis que la luna refleja la luz del sol, y siempre sale muy sobreexpuesta. Pero si está detrás de un girón de nubes, o un girón de niebla, puede llegar a tener detalle incluso en la foto. Si tengo nubes densas y bien perfiladas sobre un cielo despejado, casi siempre es síntoma de viento, de aire. Son nubes bien recortaditas, y se mueven, van a trazar líneas. En una exposición larga, las nubes se van a ir moviendo, y al final me va a aparecer como un cono. Y esto, desde el punto de vista compositivo, es de gran interés. ¿De dónde viene ese cono? ¿Dónde me pongo para que el arbolito le vengan las nubes y le tracen ahí las líneas? Bueno, ahí tengo que prestar atención, porque requiere un esfuerzo de tomar referencias para ver cómo se están moviendo las nubes. O, si está muy nublado, pues ya no voy a tener estrellas en el cielo, ya tengo que desistir de esa intención de plasmar estrellas, y ya puedo jugar con el color. Ya empiezo a, según el balance que tenga, y según cómo ilumino con el flasque, y con qué cabezal de color ilumino con el flasque, puedo controlar el color del cielo en la escena. Es decir, que aunque yo veo un color amarillo o rojizo o naranja de luz de polución lumínica, de luz reflejada de la ciudad en las nubes, lo que hago en mi cámara es ignorarlo, me voy a un balance manual de blancos, y le digo 2800 Kelvin, y lo estoy haciendo azul. Si disparo el flasque va a ver azul también. ¿Qué hago? Le pongo el naranja, todo esto ya lo vimos en cualidades de la luz, en el color. Le pongo el cabezal del opuesto, le pongo al cabezal, perdón, le pongo al flasque un cabezal anaranjado, de forma que esa luz anaranjada, cuando se mezcle con el balance azul de la cámara, va a dar como resultante blanco. Estaré pintando con luz blanca. Y he cambiado el color del cielo. Si el que no entienda esto, repasaos las cualidades de la luz, porque está bastante explicado, y preguntamos en la sesión, y lo volvemos a explicar las veces que haga falta. Venga, dos propuestas muy diferentes. Foto izquierda, torcal de antequera, foto técnicamente complicada, aunque no lo parezca, porque en cuanto dispares la luz un poquito adelantada, es decir, aunque te pongas en 45 grados con respecto a las rocas, esas rocas son calizas, son un color blanco muy vivo, y reflejan muchísimo la luz, como una señal de carretera, de tráfico. Entonces, con un disparo de flash, cortito, 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 ya aparece sobrespuesta la roca. Y el árbol, oscurote, oscurote. Pero para mí lo que quiero resaltar es el árbol. A mí me gusta el árbol, no la roca esa. ¿Qué hago? Me voy detrás de la pared. Es decir, le doy la vuelta a esa pared, me meto por detrás, y con el teleflash, disparo, 3, 4, 5 disparos al árbol, repartiendo la luz, de forma que el arbolito se ilumina muy bien. Delante, la luz que veis es de la luna, y un toque muy suave de flash muy rebajado, y detrás hay mucha luz metida en el árbol. Todo esto de prisa, de prisa, de prisa, porque la luna está ahí. Si tardo un minuto, la luna es un pepino. Se abomba. Pierde su forma circular. Entonces, este es un factor limitante de tiempo, hay que darse prisa. Y esa luz rojiza, intrigante, que hay en el cielo, es luz parásita. Si os fijáis, casi no se ven estrellas. Yo veo una o dos líneas cortitas. Es como una neblina que está reflejando la luz parásita de Málaga, en el cielo. La foto de al lado es una exposición no muy larga a un ISO muy alto, con un objetivo muy luminoso, 1.8. De forma que las estrellas son puntos todavía. No han empezado a ser líneas. Entonces, el ISO muy alto, esa amplificación de la señal de la cámara, hace que vea el cielo azul y que vea una cantidad de estrellas enorme, ayudado por ese diafragma tan abierto. No hay luz ambiental. O sea, perdón, no hay luz artificial. Es toda luz estelar y la luz que había en el cielo. Bueno, llevar un reloj es interesante, un cronómetro, si no tenemos un contador de segundos en la cámara. Hay cámaras que llevan, donde te dicen las fotos que faltan por hacer, en cuanto la pones en modo B y empiezas a hacer fotos, ahí te aparece un contador de segundos. Entonces, bueno, ya tienes una orientación de cuánto tiempo llevas exponiendo. O el cable disparador, si lleva el intervalómetro, también lleva un temporizador. Ahora, esto sí, esto es universal. La composición, como ya veremos en su día, es la responsable del 80 al 90% del impacto visual de la imagen. O sea, que componer de noche es tanto más importante que componer de día. Hay que componer exquisitamente de noche. Y aquí viene la dificultad. Ya parece que en cuanto vemos estrellas en el cielo, ya todo es maravilloso, la foto ya vale. No, la composición además es muy importante. Si los elementos, si querías equilibrio, si querías armonía, si querías una serie de valores, deben estar en la imagen. Al principio costará, os harán los horizontes inclinados. Ahora las cámaras estarán en un nivel de burbuja virtual. Sobre todo las cámaras que más se están vendiendo ahora, cámaras modernas, Nikon, Canon y algunas otras marcas, llevan un nivel de burbuja virtual, de forma que tú vas inclinando la cámara y llevas una especie de rayitas que te nivelan y cuando la rayita está en el centro es que se alcanza el nivel. Esto antes no existía, entonces o ponías un nivel de burbuja o bien si no llevabas nivel de burbuja te alejabas unos palmos de la cámara y hacías un nivelado bastante preciso. Solamente a nivel del mar se notaba que no era perfecto. Y luego sobre todo revisar los ángulos y zonas oscuras del encuadre. Cuando hay una zona oscura cerca de un borde, pues ahí o enciendes una linterna porque luego cuando dispares el flash algo de luz va a alcanzar ahí. Entonces, ¿qué hay ahí? A lo mejor hay una bolsa de plástico, a lo mejor ahí estás cortando una línea de fuerza, a lo mejor hay un arbusto con flores que debía ser el protagonista de tu foto y hay que vigilarlo. Hoy en día hay que esperar bastante poco al procesado de la imagen porque la cámara tiene buenos procesadores, normalmente tienen dos procesadores bastante buenos, las tarjetas de memoria son bastante rápidas y en pocos segundos te muestran una imagen que has estado seis minutos captándola y aparece enseguida. Esto significa que la cámara no te ha procesado el ruido de esa imagen porque o no lo había o no lo tienes configurado. Llega un momento en el que la combinación de ISO y tiempo de exposición, tiempo de exposición no es exactamente eso, sino temperatura del sensor, pero claro que está influenciado por la temperatura ambiental y el tiempo de exposición, hay una cierta combinación a partir de la cual se produce un ruido ya bastante desagradable. Entonces, si no tienes configurada la cámara, como dijimos en aquella sesión de configuración del equipo y que ahora repasaremos, la imagen ya se va a ver con ruido y tendrás que eliminarlo con algún software. Pero lo mejor es procesarlo ya de cámara, procesar el ruido desde la cámara. Es un procesado mucho mejor. Recordad también que dijimos en las cualidades de la luz que la luz lunar está polarizada en una proporción variable. Es una luz reflejada, cualquier luz que ya ha rebotado sobre un objeto y se refleja, esa luz ya está polarizada, se polariza. El máximo es en los cuartos lunares y el mínimo es dos días antes y dos después de la luna llena y de la luna nueva. Ahí no hay polarización en el cielo y en los cuartos tenemos la máxima polarización en el cielo. A mí me gusta fotografiar bastante sin polarización en el cielo porque no se produce ese viñeteado tan fuerte en el cielo con un angular. Esto ya es cuestión de gustos. A veces te marca la imagen y te gusta que haya un enmarcado de viñeteo, de viñeteo natural, de polarización y otras veces no te gusta, te gusta que sea el cielo más uniforme. Por supuesto, en vertical se elimina bastante porción de horizonte con lo cual aparece menos ese viñeteo. El caso de la izquierda sería el de las nubes más o menos bien definidas en el cielo y despejado que trazan esas líneas como si fuera una aurora boreal pero sin el color verde y un poco más cutre pero el efecto es parecido. Con un balance de blancos y una capucha de flash podríamos hacerlo verde pero claro, también el cielo. Se notaría que no es una aurora boreal. La foto de la derecha es una foto aprovechando las luces parásitas igual que la anterior y las estrellas giran por encima de la encina y lo que hemos utilizado es el color de fondo. Simplemente el flash sin capucha de color de ningún tipo, luz blanca y el balance de día de 5.500 y la luz que es naranja y que la vemos naranja aparece naranja. El ruido es el problema que tenemos, es la limitación que tenemos en muchas tomas nocturnas. Ya vimos que era una emisión aleatoria en toda señal electrónica, lleva una emisión aleatoria de información que es el ruido y cuando lo amplificas pues se hace más visible, más presente. Así que una larga exposición, una foto nocturna, es un compromiso entre la calidad resultante y el efecto en la imagen. No puedo hacer lo que yo quiero, tengo que encontrar siempre sacrificar algo, sacrificar tiempo, sacrificar longitud en las estrellas, no lo puedo tener todo. Cuanto más tiempos pongo, más degrado la imagen. Cuanto menos tiempo, pues menos espectacular las estrellas. Bueno, pues tengo que ir ahí con una cosa y con otra. El ruido, como ya sabemos, proviene de amplificar la señal, que es un ISO muy alto, o la temperatura. Cuanto más se calienta el sensor y menos se disipa el calor, pues más ruido tengo. Y ambas se combinan. Es decir, puedo tener ambos tipos de ruido. Puedo usar un ISO muy alto y estar mucho tiempo y se me combinarían ambos tipos de ruido. Esto es una experiencia en el fotogenio 2009, creo recordar, sí, 2009, en la cual 300, casi 300 fotógrafos nos pusimos a hacer una nocturna a la vez. A voz, grito, vamos a tirar a todos los flashes, cada boom. Y entonces anduvimos iluminando estas formaciones de Volnuevo, de la ciudad cantada de Volnuevo, Mazarrón, y ahí se ve un poco el despliegue personal. Casi siempre es interesante tener en cuenta subir un poco la sensibilidad. Pasar de un ISO 100 a un ISO 200 o 250, según qué cámara, incluso ISO 400 en algunas cámaras, puede ser interesante porque acortó la mitad del tiempo. La mitad de un 125 de segundo es muy poco, es un 60 de segundo, pero la mitad de 60 minutos son 30. De estar una hora exponiendo hasta media hora, el sensor se puede calentar mucho menos. O sea, que hay que considerar que si a ISO 100 estoy 60 minutos, me puede interesar hacer la ISO 230 minutos. El ISO es un factor a considerar, sobre todo porque genera un tipo de ruido distinto. Es un ruido de luminancia mientras que el ruido térmico o de calentamiento sería un ruido de crominancia. Son ruidos distintos, se tratan de forma distinta y, bueno, pues puedo minimizar que se note que haya ruido en esa foto. ¿Cómo configuro mi cámara? Vamos a recordarlo brevemente aunque sea. Si puedo tomarlo por separado, si puedo configurar por separado el ruido de alto ISO o ruido de luminancia, lo activaré. Pondré ON. En cuanto sobrepase un cierto nivel en mi cámara. En la mía, a partir de ISO 640 no me gusta el ruido que aparece. Así que cuando paso por encima de 640, cuando pongo ISO 1000, ISO 800, lo pongo en ON. Le digo, sí, procesame el ruido que puedas proveniente de esta amplificación de señal. Así que yo haría que vosotros haría un test con vuestra cámara. Pondría un ISO alto, haría una foto bien expuesta porque, ojo, si la sub exponéis, el ruido que va a aparecer va a ser grande. Vais a ver bastante ruido pero va a provenir de esa subexposición, de ese aclarado de la foto, de ese intentar hacer más información con menos. Pero si la exposición es correcta, veréis exactamente el ruido que tiene ese ISO y descubriréis que no es muy alto. Seguramente podéis estar disparando eso a ISO 400 sin problema si la exposición es correcta. Y luego, la reducción de ruido por larga exposición la pongo en auto de forma que si la cámara detecta que hay se ha generado ruido térmico de calentamiento de sensor lo va a procesar y si no, no la va a procesar. Me va a dejar hacer la siguiente foto. Hay que tener en cuenta que luego puedo hacer un segundo o un tercer procesado de ruido aparte del que va a hacer la cámara que es muy limpio y que es muy interesante que lo haga aunque me tenga ahí esperando un poco. Después puedo reducir el nivel de ruido en el procesado del RAW que es la siguiente fase más interesante de hacer o en una tercera fase en el TIFF yo prefiero hacerlo en el RAW y a ver qué sucede. Ahí es donde si lo limpio del todo ya dejo la imagen o si no lo he podido limpiar de todo el ruido pues en Photoshop se puede también a través de software como NITI MASH por ejemplo tratar el ruido. Los software un poco más antiguos de ruido si tenéis algún software ya que tenéis un par de años instalado en el ordenador borradlo porque esos software pues como en Noy Ninja ya hay algunos de estos que no habéis actualizado la versión lo que hacen para eliminar ruido es destruir píxeles eliminan píxeles y tú vas aplicando aquello y vas diciendo oye pero si mi foto pesaba 60 megas ahora pesa 40 pues cada vez que lo pasas te está eliminando píxeles y te está haciendo pues una acuarela casi una acuarela es decir te está perdiendo definición y la imagen se va degradando por eso cuanto mejor hagáis estos procesos mejor primero en cámara después en procesado de RAW y si no me queda más remedio pues con NITIMATCH o un software de este tipo procuráis eliminar lo que quede veis esto es un software de cámara de procesado de RAW y aquí tenéis por separado la reducción de ruido de luminancia en este caso no no está aplicándose el de crominancia tampoco se está aplicando pero conviene hacerlo ahí como he abierto un JPG lo he tenido que hacer en la siguiente casilla para el TIFO JPG pero donde se aplica es en el RAW donde mejor se aplica es en el NEF o en el RAW en el formato de captura nativo de vuestra cámara con el software mejor si es del fabricante de la cámara es decir entiendo que alguien utilice Lightroom o Aperture o este tipo de programas lo entiendo a mí no me gustan nada primero porque es un entorno te obliga a importar y a tener un tipo de información que no es exportable a otros programas entonces como llevo ya mucho tiempo haciendo fotografía ya he visto que hay softwares que ya no se fabrican y que empezamos con ellos y que ahora no sabes qué hacer con toda esa información que metiste ahí y esto puede seguir pasando pues no me gustan y por otro lado si solo fotografías con un tipo de cámara el fabricante que conoce el algoritmo de compresión perfecto para tu cámara porque lo ha creado él es el más indicado para procesar tu imagen el más limpio esto me lo han dicho los editores las agencias todo el mundo procesa con el software de tu cámara si tienes tres tipos de cámaras entiendo que utilices estos softwares porque no vas a estar abriendo otros softwares pero no sé es como muy pesado entonces pues si coges un Lightroom o coges un programa genérico y te abres ahí pues el de la Canon PowerShot el de mi Nikon D60 el de mi Olympus D330 o lo que queráis aquí en esta fotografía hemos procurado separar un poco los elementos no solo a par mucho este elemento principal que es un esqueleto de árbol un árbol que ha caído en una zona inundada en una dehesa que ahora es un pantano los árboles se han secado este se ha caído ha formado una figura bastante no sé como una bailarina como una figura así orgánica como un cisne no sé y lo hemos iluminado bastante desde atrás nos hemos metido en el agua con un badeador y hemos arrojado la luz bastante trasera y luego los elementos de fondo que estaban tan lejos con el coche con la luz del coche los hemos iluminado se ven fríos se ven luz blanca porque el balance es muy frío es un balance de 2.800 de 2.800 a 3.000 Kelvin entonces la luz amarilla del coche se ha hecho azul y la luz del flash con una capucha muy cálida se ha hecho blanca vamos a tomar algunas precauciones para que nuestra foto no salga con mucho ruido algunos consejos para decir bueno pues quiero prevenir el ruido vamos a realizar la foto definitiva que normalmente es el resultado de un proceso la primera no me acaba de gustar pero descubro que ahí hay foto pero mira si me pongo un poco más aquí mejor la segunda a lo mejor aprecio que la luz no es del todo correcta afino un poco la luz a lo mejor a la tercera a la cuarta digo mira esta va a ser la buena pues en este momento es cuando debería apagar la cámara dejarla unos minutos que disipe calor o enfriarla mediante geles fríos del congelador estos geles que hay para el dolor de cabeza se meten al congelador pues nos llevamos dos o tres una neverita de estas portátil pequeña o envueltos bien en bolsas de plástico y lo aplicamos a la cámara esto lo hacen bastantes fotógrafos incluso mientras están exponiendo y esto disipa calor del sensor y esto ayuda a prolongar los tiempos de exposición son trucos caseros sobre todo en verano entonces bueno pues saldrá la imagen más limpia si se ha enfriado un poco el sensor unos grados notaremos la imagen bastante más limpia y de hecho fue una pregunta de una de las sesiones porque unos días a 12 minutos con el mismo ISO me sale un ruido espantoso y luego estoy 20 minutos otro día con el mismo ISO y no se nota la temperatura del sensor las localizaciones también son muy influyentes si busco orientación sur si en vez de buscar la polar me oriento hacia el sur las estrellas van a describir un arco mucho más largo en nuestro hemisferio si estoy a partir del ecuador hacia abajo si estoy en Namibia haciendo fotos pues ahí lo que no se mueve en el cielo es la cruz del sur es la referencia de los navegantes en el sur cuando pasan de hemisferio entonces es al revés las estrellas se mueven mucho hacia norte y se mueven muy poquito hacia sur el arco es muy pequeño hacia sur bueno las estrellas en realidad no se mueven esto ya lo hemos visto antes pero es la forma de hablar sin embargo aquí como la referencia está en el norte como el giro de la tierra lo que hace es que hacia norte varía muy poco el movimiento de las estrellas en la larga exposición me oriento hacia sur y tendré las líneas más largas posibles que voy a obtener es decir con el mismo tiempo las líneas van a ser 10 o 12 veces más largas que mirando a norte y luego el diafragma lo más abierto posible porque en cuanto cierro el diafragma pierdo las estrellas de menos brillo así acortamos el tiempo de exposición tendremos estrellas más o menos haciendo líneas largas y si encima enfrío un poquito la cámara pues puedo estar más tiempo esto es un recorte bastante grande de una foto pues de una hora de exposición sin aplicar reducción de ruido en plan a lo bruto apreciamos varias cosas primero apreciamos como una especie de punteado uniforme en toda la imagen con ciertos colores zonas de color que esto es el ruido propiamente dicho este es el ruido térmico o ruido de crominancia o thermal noise en inglés que es el ruido del calentamiento del sensor por haber estado exponiendo una barbaridad de tiempo o con un calor muy alto o ambas cosas luego veo como unos puntos rojos o verdes en la izquierda a mitad de de fotograma veis dos puntos verdes y luego veis algún punto rojo estos son píxeles calientes hot píxeles o píxeles activos no son píxeles muertos son píxeles muy vivos siempre están emitiendo luz entonces aparecen como puntos RGB rojos verdes o azules los azules no los vemos porque el balance es azul y son más difíciles de encontrar que los hay si el cielo fuera rojo lo veríamos más fácil y luego vemos como una gran mancha como una aureola en la parte superior de la imagen hacia la derecha que es el punto de alimentación del sensor ahí es donde está conectado el sensor y recibe alimentación desde la cámara y ahí es donde más se calienta el sensor que es por donde le entra la electricidad al sensor a veces está conectado en dos puntos según las cámaras lo vamos a notar especialmente con las Nikon de 50 de 60 de 70 porque es un fallo que reconoce Nikon que no ha arreglado y ese viñeteo es enorme es casi media foto si te pasas un poco exponiendo y se calienta mucho el sensor se nota enseguida y por más que han protestado los fotógrafos parece que no lo han corregido vamos a ver el teleflash que es un accesorio bastante económico ahora ya se encuentra en España si escribís a Martín Iglesias o a Casanova o Fotocasión ya tienen teleflashes por fin ya no hace falta pedirlo al fin del mundo en Sony Mag ya hemos visto gente que venía mira, mira me lo acabo de comprar más contentos entonces ya lo podemos probar lo podemos ver hay varios tipos varios modelos pero básicamente su uso como os he dicho es concentrar la luz de forma que cuando hay algo muy lejano o cuando hay algo muy alto pues la luz solo va a llegar allí muy selectivamente más o menos si lo colocamos bien y ponemos el cabezal del flash en un zoom de 50 milímetros y colocamos el teleflash el teleflash se emplaza más o menos a 20 centímetros o 25 centímetros de la parte frontal del flash la lente Fresnel va a concentrar la luz más o menos como un 300 milímetros de óptica de focal o sea va a cerrar mucho el ángulo de la luz y lo va a concentrar en un punto de forma que esa luz va a ser de más intensidad hasta 3 diafragmas y medio de intensidad extra el caso práctico puede ser una iglesia tenemos una iglesia y el campanario nos queda a 20 metros si yo estoy a 15 metros de la iglesia la diagonal me lleva bastante lejos del campanario no estoy a 30 metros estoy a más esa diagonal puede tener 45 o 50 metros pero de la base estoy muy cerca estoy a esos 20 o 30 metros que estoy de forma que si intento sin teleflash disparar el flash arriba al campanario la luz se me va a abrir en la distancia y va a alcanzar más ya sabéis que según el cuadrado de los inversos la luz se disipa a 2 elevado es decir geométricamente no aritméticamente entonces bajo voy a recibir muchísima más luz que arriba no el doble sino 2 elevado a bueno ¿qué sucederá? que voy a sobre exponer la pared de la iglesia y al campanario no le llega luz por más que me esfuercen disparar hacia arriba necesito concentrar cerrar ese ángulo de la luz o bien con una capucha que yo fabrique con cartulina un poco larga haciendo un snoot una luz spot o bien con el teleflash que va a ser muy fácil de utilizar porque me concentra la luz allí en ese punto y la puedo utilizar para fotografiar aves a otras velocidades de obturación más rápidas bueno pues es un accesorio a considerar la base es una lente Fresnel que es esto es una lente que puede ser de cristal o de plástico con unos círculos concéntricos que actúa a modo de lupa si lo pusiéramos aquí veríais que haría aquí pues como hace una lupa un puntito de luz se comercializan básicamente dos tipos de teleflash uno cerrado es un tupperware una estructura de plástico en la punta se pone en el extremo se pone esa lente Fresnel y el otro va a la cabeza del flash un tubo hueco de forma cuadrangular este es muy preciso funciona muy bien porque la luz no puede abrirse toda la luz sale por el extremo por la lente Fresnel de forma que puedo utilizar el modo automático del flash es decir puedo orientar la célula fotosensible que lleva el flash independiente del TTL y de todo puedo llevarme el flash en la mano en modo automático diciéndole diafragma ISO y esta célula me va a evaluar el punto donde se recibe la luz y me va a cortar el destello cuando sea suficiente para esos parámetros bueno es una ventaja el problema es cuando viajo con él porque es un cacharro así y eso pues no sé lo tienes que llenar de cosas para que la mochila no te dé sensación de que te está ocupando un sitio extra o el teleflash abierto que son dos láminas con un velcro y le pegas delante también con velcro la lente Fresnel este sí que tiene ese problema es abierto por abajo abierto por arriba parte de la luz que pasa por la Fresnel rebota y alcanza la célula fotosensible que estabais orientando hacia el sujeto de forma que os va a cortar el destello muy pronto porque recibe mucha luz y va a decir para, para pero la foto va a quedar oscurísima entonces no es fiable o fabricáis una cartulina que tape por aquí para que no alcance luz de vuelta hacia este sensorcito o no podéis utilizar el modo automático y os acostumbraréis al modo manual que es el que vais a acabar utilizando tarde o temprano